Y la Mesa Parlamentaria de Fiscalización abrió una investigación sobre exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela y que involucra a Alex Saab, considerado como el testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro. ¿Cuál es la influencia de Alex Saab en Ecuador y cuál fue el alcance de operaciones de Frogo Cons? Son las interrogantes que investigará la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y para lo cual arrancó solicitando información a la Fiscalía y otras instituciones. En el Ecuador existirían aproximadamente 11 personas, entre personas naturales y jurídicas, que estuviesen relacionadas o investigadas con este tema. De acuerdo al periodista de investigación Cristian Zurita, durante 2013 y 2014, mediante la utilización del sistema unitario de compensación regional de pagos, denominado Sucre, se lavó en nuestro país cerca de 2 mil millones de dólares. El dinero llegó al Ecuador, se establecieron en varias cuentas corrientes del sistema financiero y pues se quedaban dos, tres días, máximo una semana, y de allí eran nuevamente direccionados hacia Panamá u otros paraísos fiscales. Para el economista Osvaldo Burneo, este sistema virtual de pagos, creado por los gobernantes de la época, Rafael Correa y Hugo Chávez, fue la mejor herramienta para realizar lavado de activos. Hacían la trama como que enviaban materiales a través de containers, pero en la práctica eran contenedores que iban vacíos. O sea, simplemente era una figura que ellos usaron, pero solamente con el ánimo de justificar las transferencias y las transacciones. Este caso fue investigado por la Fiscalía en Ecuador. En 2016 se archivó por el entonces fiscal Galo Chiriboga y hoy se espera que se reabra y se dé con los beneficiarios y recursos obtenidos ilícitamente. Gustavo Merino, TC Televisión.